Y aquí en el estudio tenemos el honor de que hoy nos visite Mario Ullota, que en 1982 era tripulante del crucero Ara General Belgrano. Mario, un lujo, un gustazo que estés acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Como te comenté antes, previa de empezar, creo que es la primera vez estar en una radio importante, y que te había comentado antes, había estado en otra situación, pero hacía una charla importante esta. Así que un toquecito nervioso, pero no sé por qué. Quizás debe estar bueno estar así un poquito un toque nervioso. Mario, vos sos de Quilmes. De Quilmes, sí. Nací en Quilmes y estudié en Quilmes, y bueno, tuve prácticamente toda mi vida ahí, salvo cuando viajé afuera, que estuve prácticamente casi 10 años afuera, en Europa. En realidad por todo el mundo, por trabajo, un trabajo importante. Y... pero después se me llama, sigo en Quilmes. ¿Hay lugar donde has nacido, criado y hoy también estás viviendo? ¿Hinchade? Independiente. Ah. Pero digamos que no soy un fanático, soy un simpatizante para decir que tengo un cuadro para hablar con alguien. Está muy bien, está muy bien. Mario, me comentabas antes de comenzar que a los 15 años entras a estudiar, porque me parece importante esto que ahora va a contar Mario, porque en general se cae con los cuadros, bueno, ellos eran, no sé, profesionales, ellos lo que fuere, que en parte es verdad, pero también hay que poner un contexto que en la Armada Argentina, y esto lo aprendí mucho conociendo a varios suboficiales de la Armada Argentina, cuando tenían 15, 16 años, podían entrar y continuar o profundizar ciertos estudios que eran muy específicos y muy importantes. Y era una puerta importante para un sector que por lo menos ha entrado... Vos me comentabas que a los 15 años entraste a estudiar en la Armada. Sí, porque como... a ver, yo quería seguir estudiando, estaba en el secundario, te cuento así muy rápido, y mi padre se enfermó y costaba, y yo me daba cuenta que costaba, porque yo iba en un industrial del Estado, pero te obligaban a tener un uniforme, zapato negro, blazer, corbata, y si no iba, me acuerdo que te hacían una sanción, y es distinto a las épocas de ahora, todo cambió, no sé si para bien o para mal, pero cambió. Y hablando con un vecino me comentó, me dice, mira, si vos querés seguir estudiando porque veo que te gusta, me dice, está la opción de entrar a la Armada, porque él había estado, yo tenía 13, 14 años y siempre me quedó esa idea, y él tenía 65, entonces era como el abuelo del barrio, digamos, el vecino, abuelo. Y me gustó la idea, dice, pero tenés que bancarte el régimen, o sea, la conducta, todo eso. Y por otra parte, también en forma paralela, se puede decir que, dije, estaría bueno ese desafío. Yo lo miraba por ese lado. Con 15 años, 14 años, cuando habrá tomado la decisión. De los 13 a los 15 ya estaba masticando esa decisión. Y así como me pasó a mí, a cada uno le pasó lo mismo. Y vuelvo a poner algo más en paralelo. Quizás, quizás pocos lo cuentan, pero también el tema de llevar un uniforme. Era como que, porque en el contexto de la época, a pesar que era un adolescente, se miraba el uniforme, ah, qué lindo sería usarlo. Independientemente, nada que ver con lo que pasó en esa época, ojo. Pero se miraba, eso se miraba así como, yo lo digo, un pensamiento en voz alta. Nunca dije nada, pero se miraba, qué lindo sería llevar un uniforme, como que, wow, ¿viste? Era eso. O sea, una mezcla. Pero la decisión fue que yo quería seguir estudiando. Y cuando me comentó las distintas especialidades que había, porque en el contexto de 3 años, vos podés ser electrónico, máquina naval de buen paso a mí, aeronáutico. Sí, era intenso, pero la cantidad de propuestas con especializaciones muy grosas, que no sé si ahora se siguen dando, pero que en ese momento, y teniendo la posibilidad, ahora no, pero en ese momento sí, de 15 años, que esto que decías vos, quizás en lo económico costaba. Digo, yo conozco a muchos tripulantes de Lara Belgrano que entraron por eso. Sí, sí. Y te daban un agono, un sueldo, vamos a llamarle sueldo, porque era mínimo, pero te alcanzaba para los gastos, el boleto, comprarte un pantalón. O una salida. O una salida. Entonces era como que ya estabas aprendiendo a manejar los pesos. Claro. Qué bueno, que también es importante. Y ahí cuando entras con 15 años, digo, ¿cómo es esa vida? Sí. Cuando entré, está el miedito, ¿no? ¿Cómo será todo el trato, viste? Porque se decía tantas cosas que, no, bueno, voy a ingresar, rendí las pruebas, pues te hacen un test también, viste, física. Bueno, si pasás todas esas pruebas, ellos por una razón de un test psicotécnico, creo que determinan, determinan, mejor dicho, determinan la especialidad. Dicen, bueno, vos vas para cocina, vos vas para máquina, vos vas para electrónica, vos vas para tal lado. Porque manejar, creo que por año entraban en esa época algo de más de mil y pico personas, más de mil y pico. Nunca supe el número exacto, o por ahí también pasa esto, que entraban dos mil, pero quedaba la mitad. Claro. Porque en un mes, ellos intensificaban, en 30 días, quién se quedaba y quién no. O sea, era el primer filtro grande. ¿Hiciste llorar al payaso, todas esas cosas? ¿Cómo? ¿Hiciste llorar al payaso? No, no, era... Esas famosas cosas que me han contado, que pintaban, les cuento, pintaban en la cuadra donde dormían todos, una cara como un payaso y el oficial decía, hasta que no llore el payaso, no dejan de hacer flexión en el brazo. Hay 20 mil historias de esas, 20 mil. Y quizás lo más importante, que te empezás a ser compañero y amigo del que está al lado tuyo. Y el que está al lado tuyo, por ahí vino de Salta, de Mendoza, te reías por los tonos, porque era la primera vez que me contactaba con gente del interior del país. Claro, de todo el país. El tucumano como habla, el correntino, el mendocino, el sanjuanino, los pensamientos, porque la realidad es esta, capital es una cosa y por lo menos en ese interior estaba como más marcado. Ahora sigue habiendo esa diferencia, pero estaba más marcado en la forma de pensar. Pero eso fue espectacular, muy buena experiencia. Y por dentro siempre estaba, ojalá que aguante, ojalá que aguante, porque fue intenso. Antes era muy intenso, nada que ver, tengo entendido a lo que se hace hoy en día, porque cambió todo. Sí, sí. Así que ese fue el primer gran filtro. Después de eso, bueno, ya ahí te mandan a los cursos, bueno, en el caso mío, especialidad de máquinas. Me gustó, porque uno dice máquinas y se imagina el tipo lleno de grasa. Es la primera imagen que se venía, pero no. Por suerte en esa época entró la tecnología, el sistema de control, automatismo, los PLC. Entonces vos tenías que estudiar la misma máquina, una turbina, la escaldera y los sistemas de control. O sea, el abanico era muy grande, por eso fue intenso, inclusive estaban hablando de hacer un año más. Porque ahí eran tres años. Eran tres años. ¿Vos en qué año entrás? Recuerdo que no hablas Mario Gullota. 79, en el año 79, 80 y 81. Entraste con 15 años en el 79. Sí. Fueron tres años, donde ahí, bueno, no podés repetir, no te podés llevar materia. Tenía su exigencia. Y después pasaba otro. Había gente que eran, que son, porque todavía los conozco, bochazos. Cuando uno dice bochazos, el famoso NER, el que muy inteligente, pero no soportaba la conducta. Claro. No soportaba el régimen de tener esa disciplina. Ase llorar al payaso no... Exactamente, sí, me río porque me imagino, a mí no me hicieron eso, por suerte. A los infantes de Marina me parece que es eso. Sí, sí, puede ser. No sé cómo se llama, fue intenso, fue intenso en todo sentido, porque desfiles, aprendés un montón de cosas y los montones de cosas que son, a estudiar, ocupar la hora por hora del día, empezabas a la mañana a las 7 de la mañana, 6. Entregás, esto también es importante para el que no tiene relación con gente de las fuerzas armadas, entregás tu vida a las fuerzas, porque ahora te dicen, este fin de semana tenés guardia, el domingo vas a hacer desfiles, o sea vos, pero tengo el cumpleaños, me importa, toca guardia. Claro, pasaba eso, que vos entrabas, empezabas un lunes y salías el sábado a la tarde, si al día, sí, te portaste bien, si no te sancionaba, si no hiciste ninguna macana, porque por ahí estás por salir y me acuerdo que te revisaban en el uniforme, todo en la inspección, viste, y vos habías hecho todo bien en la semana, todo, excelente, y último momento por ahí me dice, usted tiene un poquito de barba. Adentro, no sale. No sale, pucha, viste, y encima te sancionaba, o porque por ahí tenía el zapato un poco malo, había exigencia de todo tipo. Llega un momento que todo eso se te hace normal, como si fuese una rutina más, vos sabés que tenés que encaminar en ese camino, portarte bien, hacer las cosas bien, estudiar, viste. Después están las cosas informales, nosotros le llamábamos, entre paréntesis, las petardeadas. Suena como al tipo que hacía lío, viste, siempre hay uno que era chistoso, que eso. Y después estaban las cosas que por ahí, porque uno se mandaba una macana, uno, del grupo, se mandaba una macana, y resulta que pagábamos el pato todos. Y había que bancársela. Al principio te daba bronca, y después vas cambiando, te vas fortaleciendo. Y esa creo que es la fama que tienen los que siguen la carrera. No todos, porque yo sigo diciendo que está en la persona, pero está la fama de que siguen una carrera militar, que son rudos, que son intolerantes, hay gente así, adentro y afuera, viste, que es la realidad. Por eso digo yo, siempre empecé a mirar, cuando empecé a ver todo eso, a la persona. Está el que, famoso, una comparación, el que nunca tuvo un peso, y cuando lo tuvo, cambió. Ahí adentro pasaba lo mismo. Está el que fue ascendiendo un cargo, antes era de una manera, y después fue cambiando. Está en la persona, está en la persona. En mi caso, me fue muy bien. Digamos que fue excelente, soñado. Pese a que salía casi siempre, más salía Franco de Honor, que los miércoles, si vos te portabas bien, te daban un premio, si vos tenías todas las materias de disimida, te daban, me acuerdo, una estrellita. Entonces eso significaba salir los miércoles. Y de Quilme, a Capital, de donde estaba la escuela, era lejos, pero a veces iba, porque había un cumpleaños, justamente, o íbamos al cine con lo que salíamos, a veces no, te quedabas adentro. Entonces, o sea, a mí, en mi caso, me fue bien. Más, salí premiado, estoy orgulloso de eso. De ese, el paso por la escuela. Sí, y no quiere, claro, es el paso por la escuela. O sea, había ganado el premio San Martiniano, que dan uno. ¿Qué es eso? Es un premio que da el Instituto Nacional San Martiniano, que da uno. Es como el Oscar, por decir, porque hiciste las cosas bien. Es un Martín Fierro. Es un Martín Fierro, si iba a decir eso, me sacaste. Es como, la leyenda era, lo digo siempre, ahora me trabé, por renunciamiento de los beneficios propios al beneficio de la patria. O sea, que yo hacía cosas, no me obligaban. Yo quería arreglar esta mesa, estaba rota, yo no tenía obligación de arreglar esa mesa. Pero íbamos tiempo libre, íbamos, la arreglaba, porque me parecía que los podíamos usar todos para tomar un mate cocido, todas esas cosas. Hablando de mate cocido, yo conocí el mate cocido a los 15 años. ¿En la escuela? Ahí, con mis compañeros, y el mate también lo tomaba ahí con ellos. Bueno, en casa no tomaba mate. Bueno, eso es un resumen. Y después otro premio también, porque me fue bien. Yo sigo diciendo. Me fue bien, y con el tiempo me di cuenta, ¿por qué me fue tan bien? Porque tenía un adjetivo. Del año y medio en adelante, me enteré que si vos andabas bien, tenías como premio ir a la Fragata Libertad. Es la nave escuela, grande, el velero. Sí, sí, el velero, estilo, voy a hacer una burrada, pero para que se entienda, estilo antiguo, es hermosa, y da la vuelta por varios puertos del mundo. Cuando escuché que me brillaron los ojos, digo, qué lindo sueño, estaría bueno llegar. Y empecé a hacer las cosas. Objetivo. Bueno, si bien hacía las cosas bien, las empecé a mejorar. Era como una meta que todos en un momento tenemos ese pico de querer llegar a algo. Bueno, eso me incentivó. Fue un incentivo grande. Volviendo un poquito para atrás, bueno, después también me dieron una placa, también por conduta a los tres años. Y no quiere decir que era el... Pasa que tuve la suerte o la picardía también, que nunca me sancionaron. Es más difícil eso que tener 10 en astrofísica. En todas las materias, claro. Y Mario, vas cursando, vas pasando ahí. Esta vida, quien habla es Mario Gullota. Sí, Mario Salvador. Mario Salvador. Porque me gusta porque es el nombre de mi abuelo. Muy bien. Bueno, Mario Salvador Gullota. Y Mario, van pasando los años. Entrás en el 79. Salí en el 81. Saliste en el 81. ¿Fragata Libertad? Sí. Cuando dan el... Claro, cuando dan... Si tu adjetivo llega, está bien. Llega los últimos días, dice, bueno, muchachos, le vamos a dar donde van cada uno. Y cuando me... Fuimos cinco. ¿De cuántos abuelos? De los 120 ahí en ese caso. ¿Cinco de 120? Sí, 120, 130. Aproximado, está bien. Y me acuerdo que cuando me dijeron eso, di un salto tres metros para arriba. Fue una cosa... Bueno, estamos llegando, dije yo, ¿viste? Claro. Contento, imaginate. Y llegué, agarré mi equipo, todo, el uniforme, todo. Mario, antes de que sigas contando eso, porque vas ahora a subirte a Fragata Libertad, tenías 15 años, entrás, ¿alguna vez habías navegado? Eh... A ver, te puedo asegurar que me encantaba el mar. Bueno, una cosa, a mí también me encanta el mar. Y navegué, a ver, pero nada que ver... He entrado muchas veces al mar, mojé los tiempos. Nací acá, junto con mi hermano mayor, Juan, también veterano, infantería de marina. Nacimos acá, en Quilmes, y por trabajo, mi padre nos lleva a Europa, a Italia, a Suiza. Suena así como Suiza, suena como... Pero no, era un trabajador, mi viejo. Pasa que mis tíos que estaban allá, lo mandó a llamar, mirá que acá hay buen trabajo esto que el otro, y fuimos todos por allá. Y mi primera navegación fue en un barco, porque antes se navegaba mucho en barco, de acá a Europa, como los... Toda la gente que vino en la época de... Era lo más económico. Sí. O sea, esa fue mi... Y tengo... Al ver la foto, yo me acuerdo, pero era un barquito, me llama... Bueno, pero ahí tuviste una experiencia. Sí. Y ahí algo te habrá despertado. Sí. Y después cuando estuve allá, mi tía, estuve en la ciudad de Giardini, en la isla de Sicilia, vivía enfrente al mar. Vos fijate, yo creo que fue sumando todo. Y vivía, cruzaba la calle y estaba en el mar, así vivía, en el Mediterráneo. Junto con mi hermano, vivíamos en el agua. En verano vivíamos en el agua. Y mi primera incursión, me acuerdo que mis padres, con mis primos, más grandes, se iban al fondo a cazar erizo. Se iban 100 o 200 metros adentro e iban para comérselo. Y yo los veía de las costas. Yo me acuerdo que agarré un salvavidas y me fui con ellos, más adentro. Sin saber nadar, porque tenía 3, 4 años. Ajá. Como que... Tengo una foto de eso. Todo esto va acoplado a lo que me preguntaste, ¿no? Y después navegar de vuelta, volviendo, después volvimos, porque teníamos la casa acá. No sé qué le pasó a mi papá, que era el jefe de la familia. Lo acompañaba mi vieja, por supuesto. Volvimos. Y acá, después navegar, no. No. Pero siempre me gustaba el mar. Claro. Y ya esa experiencia de navegación, algo te habrá quedado ahí adentro. Sí. Y llega el momento de Fragata de Libertad. Bueno, llego contento. Yo la miraba de lejos y dije, salva despertate. Ah, porque me llaman Mario, salva roco. Tengo varios apodos, según donde vayan. El trabajo de un hombre, bueno. Y bueno, no lo podía creer. Acá estoy, cuando pisé, me acuerdo, la planchada que es esa... Para subir al barco. Dije, bueno, acá estamos. Se logró el primer sueño. Creo que fue mi primer gran sueño. Y me di cuenta que es como todo. Está todo inventado. Siempre digo en la parte humana. Que está todo inventado y con esfuerzo se puede llegar. Claro. Mario, quiero ir a 1982, pero sin antes que nos hagas, por lo menos, algo, una mención de lo que es navegar en la... Sí, justamente fue... En esa embajada argentina que... Eso fue en enero de 1982, apenas llegamos. ¿Enero de 1982 fue eso? Claro, enero de 1982. O sea, salí de la escuela los últimos días del 81, 1981, en el 82 ya estaba. Tenías 18... Claro, tenía 18. Y cumplí 19, ¿cómo se llama? ¿Qué día cumplís? El 26 de abril, ahora, la semana que viene. Estabas embarcado. Sí. Y bueno, hicimos unas pruebas para conocer las máquinas, porque la mayoría, casi todo es nuevo. Hasta a veces del capitán, hasta el último, porque llevaban soldados también, o sea, colimbas en la marina. También. Y fue una experiencia hermosa porque hicimos unas pruebas, salimos, fuimos a Mar del Plata. Y yo estaba como dije, estoy soñando, no, estoy acá arriba. Porque es emblemática esa nave, es emblemática y sigue siéndola. Sí, sí, sí. Y bueno, hicimos pruebas, fuimos hasta Uruguay para hacer pruebas de máquinas, todo, todo. Pone todo en condiciones. Después llegamos, fue a Dique Seco, que es donde el taller para que revisen todo el casco. Si está en condiciones, antes de hacer la gran navegación, larga. Inclusive, se iba a hacer un viaje de nueve meses y en ese interín, o en el itinerario, estaba a ir a Inglaterra. Mirá, mirá cómo son las cosas. Y así que se trabajaba, vos entrabas a la mañana, empezabas, como en toda rutina, como un trabajo. Ponías en condiciones todo y los primeros días era conocer la nave, todo. Especialmente en mi profesión que tenía, era conocer del último botón hasta la última válvula. O sea, conocer toda la tubería, cañería, cómo funciona, si se rompe, qué se hace. Siempre tenés que estar un paso adelante, por lo menos es lo que... Voy a hacer pregunta de que no sé nada de buque. Sí. Me decís máquina, me imagino, no, es obvio lo que se refiere, pero ¿qué es? ¿Todo lo que lo hace navegar o hay otras, aplica a otras máquinas? Ahí está la sala de máquina principal, que es la imagen que tenemos, que se ven en todas las películas, fotos, donde están los motores principales, tiene los dos motores grandes, 1500 HP cada uno. Hoy se modernizó, cuando yo navegué era de una forma, hoy se cambió todo. Le hicieron una vida, una renovación de media vida, que le llaman. Hicieron casi todo nuevo y adaptaron porque entró personal femenino, a partir, no sé de qué año. Bueno, ¿dónde estaba? En la sala de máquina, gente que trabajaba en la sala de máquina. Gente, dentro de lo que es máquinas, máquinas auxiliares. Máquinas auxiliares está la caldera, el agua caliente, imagínate que tiene autoabastecimiento en todo sentido. El generador de energía. Después se trabaja en conjunto con los electricistas, que todo el sistema de distribución de energía funcione. Los sistemas de comunicación, ahí está el de comunicación, está el de radio, está el de cubierta, que es la especialidad de Marques, el que maneja todas las velas con sus encargados. Está todo ahí en... Es un equipo, yo sigo diciendo que es un equipo, éramos ciento setenta y pico personas. Entonces está, inclusive, los cadetes del último año que hacen la escuela en ese periodo de navegación. Pero los cadetes son, para que uno sabe, los que van a ser oficiales. Los futuros oficiales. Y en ese periodo que navegan, están estudiando también. Claro. Tienen sus profesores y todo el conocimiento que llevaron teórico, lo llevan a la práctica. Y tienen que rendir examen. Ustedes no, ustedes ya están egresados. No, nosotros ya estamos egresados. Como diciendo, fue un premio. Claro. Y bueno, una navegación, después se hizo el viaje, no, se suspendió el viaje. Y acá viene lo que yo siempre dije, que uno piensa que tiene todo bajo control. Sí. Faltaba una semana para salir en el viaje largo de los nueve meses. Iba a ir todo de acá hasta Norteamérica, cruzaba por el Atlántico, todo Europa, parte de África del Norte, pasaba por el Canal de Suez. Y no me acuerdo hasta dónde llegaba el itinerario. El tema que, aparte vos te preparás todo. Sí, sí. ¿Viste? Mentalmente, una ilusión. Sí, sí. Yo tenía parientes así en ciertos lugares. Le dije, mirá que en tal fecha voy a estar, lo quiero ver. Bueno. Y son ilusiones y la experiencia. La experiencia en ese viaje, que va navegando a motor. Y vos ves como toda la gente de cubierta, hacen todos los preparativos para mover esa nave a vela. Es toda una experiencia, realmente... Es una experiencia que la vivís y la sentís. Por cuando hay viento fuerte, viento de costado y, bueno, cómo planifican todo ese movimiento. Tienen que estar atentos ahí al detalle. Más duermen, duermen a la orden de que cuando están en el maniobra. Hay un grupo que está las 24 horas del día... Preparado para... Preparado. O sea, un grupo está de guardia, el otro grupo duerme. ¿Y no pudieron navegar? Faltando una semana para ese viaje, me acuerdo que llegó un lunes de casa, estuve el sábado y domingo en casa. La guerra de Malvinas ya había empezado. O sea, el 2 de abril se había pasado. No, la guerra. Mejor dicho, la toma de Malvinas. Claro. El 2 de abril se había pasado. ¿Cómo te encontró a vos el 2 de abril? ¿Qué recordás? El 2 de abril, me acuerdo, te digo una semana antes, una semana antes, no, el 2 de abril estábamos en casa con mi hermano, mi hermano era infante de marina, él había entrado un año antes. Me gustaba infantería de marina, le dije, no, no me gusta, no me llama la atención eso de manejar armas, quiero aprender tecnología. Yo apuntaba para ese lado. Y una semana antes del 2 de abril estábamos en casa, no me recuerdo bien, pero fue en notición, en su momento, por televisión, y fuimos a, y a mi hermano al día siguiente lo llamaron. Me acuerdo que era Pascua. No recuerdo bien, fue un viernes el 2 de abril. Fue un viernes, y me acuerdo que era Pascua, y mi hermano estaba como a la orden, como si lo llamaban tenía que salir corriendo, y así pasó. Lo llamaron, y salió, se fue para su lugar, que él estaba en el VIN 3, ahí en La Plata, en la base donde él estaba, que le llama el VIN 3. Entonces, bueno, y fue un, fue agrio eso, fue raro, que se vaya, en un momento te voy a pedir disculpas porque me voy a aflojar. No, tranqui, tranqui. Todavía no lo puedo evitar. Y no tenés por qué evitarlo. Quien habla es Mario Salvador Ullota, en 1982, suboficial de la Armada Argentina, estaba por navegar en algo que deseaba que era la Fragata Libertad, pero el 2 de abril se recuperan las Islas Malvinas, estaba en su casa, con su hermano Infante de Marina, a su hermano lo llaman, va a la unidad, y que continúa con la historia de Mario. Sí, y bueno, después nos supimos más noticias de él, sabíamos que se iba al sur, y bueno, fue raro porque, ¿en casa qué pasó? Bueno, en mi casa, y seguramente que en muchas. Mi abuelo había estado en la guerra, y me acuerdo que nos dijo, no saben con quién se metieron. Él estuvo 5 años en la guerra, en la segunda guerra. ¿De qué nacionalidad? En la italiana. Tíos, tíos abuelos, mi viejo, mi vieja, como civil, pero estuvieron en la guerra. Más, a mi viejo le tiraron a los alemanes, o sea, una historia, como civil, tenía 10, 11 años, o sea, como que había un sabor raro en casa. No puedo decir amargo, pero un sabor raro. Sí. De que se incluía lo que se venía, se venía una guerra. Sí, 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 que no era nada bueno. Bueno, él se fue, y él se fue un viernes, un sábado, después del 2 de abril. No recuerdo bien la fecha, pero fue a la semana siguiente, o a los días siguientes, a los 4, 5 días. Y yo voy el lunes, como todos los lunes, a empezar la semana en mi destino, que era la Fragata Libertad. Digo, qué raro, que nosotros, yo entre mí pensaba, mientras iban en colectivo, digo, qué raro, nosotros vamos a ir a navegar, y por otro lado están por armarse una guerra. Bueno, llego y justamente pasó lo peor. Llego, no llegué a 200 metros antes del buque, había una barrera, ahí en Dársela Norte, en Buenos Aires. Me dice, ¿cómo te llamas? Mario Salvador Bullota. Me dice, bueno, así como está, subí al micro. Había un micro grande, verde ahí. Digo, pero pará que no tengo ropa, ¿a dónde vamos? Subí, subí, que perdemos el avión. Y todos los que iban llegando, así. Bueno, esto es raro lo que te voy a contar, pero te digo, cada uno tuvo su historia, ¿viste? Sí, sí, claro. Bueno, fuimos a Aeroparque, el avión había salido. Así que volvimos, la voy a hacer un poquito corta porque si no es denso, nos mandaron en tren. Bien, pero a mí nunca me dejaron ir a buscar la ropa. Nada, yo fui de civil al crucero de grano. Me acuerdo bien, un pantalón celeste, una camisa blanca y un saquito que tenía. Y así anduve adentro del crucero de grano, en ropa civil. En ropa civil. Sí, sí, hasta dos días antes. Bueno, ahora después te voy a contar por qué. Bueno, y otra cosa que me quedó grabado en ese interín que ya nos mandaron al sur, y ahí nos enteramos que nos mandaban al ARA, crucero general de grano. No lo conocía, había visto foto, tenía fama que era un buque viejo. Nosotros le decíamos patacho, y de la fragata fuimos unos cuantos. Fuimos unos cuantos, como 10, y después llamaron más gente de zona ahí del puerto, nos mandaron en ese tren rumbo a Puerto Begrano para ir al crucero de grano. Bueno, es un día de viaje, o sea, salimos a la tarde, llegamos a la mañana el otro día. Pero en ese interín estábamos hablando todo, la mayoría estaba con uniforme, y yo andaba de vaquero, camisa blanca, y vos sabés que entro a mirar cuántos somos, ¿no? Era un martes 13, era un martes 13, y éramos 17. Son los números que siempre decimos que son, o por lo menos tienen esa fama, no quiere decir que no sea. Sí, para los creyentes de esas cosas son particulares. Y dije, che, mirá, hoy que día es 13, mirá cuántos somos, 17. Uf, tenemos todo a favor, decíamos. Pero había un clima como que seguíamos con ese ánimo de mantener el humor. A pesar que sabíamos que íbamos al sur, y se aspiraba, o se respiraba ese clima de que íbamos a la guerra. Pero nadie lo pensaba, que se iba a ser concreto, que se iba a realizar el tema de la guerra, no. Bueno, y yo creo que ahí dije, bueno, es la realidad, vamos camino a la guerra. Y ahí fue donde me hice un duelo. Por eso es hasta el día de hoy que yo, lo digo, no tengo problema. Yo no participo mucho de las reuniones, voy, pero no soy. Hay gente que va siempre, en toda, no se pierde una, y lo felicito por la voluntad que ponen. Yo siempre le escapé, porque tengo mi otra forma de pensar. No sé si buena o mala, pero cada uno es como... Pero me acuerdo que dije, bueno, es el momento de hacer mi duelo. Me fui al fondo del tren. Esos trenes de antes, viste, había una ventana y vos veías la vía como se iba. Y me acuerdo que me hice un duelo sin querer. Con el tiempo supe que hice un duelo. Y dije, bueno, acá, Salva, ya estás en esta, te metiste en esta, y te tocó esta. Así que bancártela como un hombrecito. Porque está el miedo. Y el miedo cuál era, que dije, bueno, no quiero volver a media. A media no quiero volver con un brazo menos, con una pierna menos, no sé, medio cuerpo menos. Yo no me imaginaba volver a casa de esa forma, no sé si lo soportaría. Entonces dije, volví a repetir, bancátela como un nombrecito. Te metiste en esto, aguantátela. Yo mismo me felicitaba y me retaba. Y así que adelante y con lo mejor. Con el tren ese que iba para Bahía Blanca. Con el tren que íbamos para Bahía Blanca, con el grupito que fuimos. Para que no lo sepa es donde la Armada Argentina tiene una de las grandes bases, o la más grande, y justamente el crucero estaba allí. Muy breve también, para que no nos consuma el tiempo, que nos vuela el tiempo en radio. Mario, quien habla es Mario Uyota. Breve, pero llegás al crucero, lo ves. ¿Qué es esa imagen de ese crucero que nosotros ya no conocemos? No vamos a conocer, pero Mario, ¿cuál fue tu impresión? Mi impresión, llegamos de noche, lloviendo, y lo vi de lejos. Y la impresión que me dio fue como esos dibujitos animados, que llega de noche con relámpagos, y cuando sale el relámpago, la luz da reflejo, ilumina el castillo. Esa fue la imagen del crucero y lo veía como que era todo fierro, pesado, grande, nada que ver con los buques modernos. Esa fue la impresión, y lo veía de color gris oscuro, porque era de noche. Esa fue la impresión que me dio. Dije, ah, este es el famoso patacho, decía yo. Y a medida que te ibas acercando, la otra impresión fue ver los remaches. El casco, que es el costado, tenía un refuerzo de 20 o 30 centímetros en el casco que protegía la sala de máquina, por donde miré era todo, es una expresión rara, fierracho. ¿Y qué significa eso? Que la primera cubierta tenía 2 centímetros de 2 pulgadas, o sea, 5 centímetros de espesor. La segunda, era todo en demasía, sobredimensionado, porque era un buque diseñado en la época de la Segunda Guerra. Así que esa fue la impresión que me dio. Y cuando llegamos al lugar de dormir, lo mismo. Ellos habían hecho en forma provisoria, con cadenas, camas. Las cadenas eran como los tirantes y soldados, y pusieron camas en un lugar provisorio donde no había, porque el buque, cuando zarpabon, tenía 1.093 personas, pero la dotación común era, tengo entendido que 8.70, 8.50, pero ¿qué pasa? Llevaban gente de más, porque la realidad es esta. Ellos suponían que cae una bomba y lamentablemente mueren 30, 40, 20 personas o varias bombas. Entonces, como que había que llevar gente de repuesto. Está mal dicho gente de repuesto, gente de más. A reforzar a los heridos. Situación de guerra. Sí, situación de guerra, esa es la realidad. Y bueno, yo era nuevito, si vamos al caso, nos miraban como los nuevitos, encima. Y encima llegó de civil, venga para acá, ¿qué haces vestido así? Bueno, y encima, y estuve prácticamente las dos semanas, yo estuve, no llegué, a ver, todo el mundo habla del glorioso Ara General de Irano, yo no llegué a tomarle ese cariño, con el tiempo sí, en ese momento no. Bueno, van a decir, este qué tipo rudo, que no, no es que rudo, o sea, yo te puedo vender otra cosa, pero te voy a decir la realidad que me pasó. No sé qué tomarle cariño, porque era nuevo, era trabajar y era la guardia, cuando ya estaba adentro, zarpó el buque, un 16, hace, hoy qué día es, bueno, como si fuese hoy. Hace unos días, algunos tripulantes del Ara me escribieron ese día, hoy zarpábamos. Sí, y es como que si ya estaríamos navegando rumbo a Ushuaia. A Ushuaia. Bueno, entonces, la realidad es... ¿Y ahí cuál va a ser tu función, Mario? Ahí me mandaron a Caldera, me dice usted que la ropa, digo, así me trajeron, le rogué. Vos lo decís, y usted la ropa yo me imagino como te lo habrán dicho algunos oficiales, venga para acá. Claro, estaba ese trato que ya me empezó a molestar eso, viste, empezó a molestar el trato que... Pero era como que, está bien, viste. 50 de brazo, que hace vestido así. No, no, eso no, eso no, porque en el barco es distinto. El barco es cierto, que está diciendo. En el barco es distinto. Hay otro clima, viste, sí está el tema de la disciplina y cumplir, porque uno depende del otro. Y ahí te consiguieron ropa, me imagino. No. ¿Tuviste siempre...? Hasta dos días antes del hundimiento, recién me dieron ropa. Yo, muchos dicen, no te puedo creer, yo andaba, decidí, encima camisita blanca, me destinaron a la sala de Caldera, y estaba con un conocido, Darío Volonté, no sé si se lo conoce, el cantante tenor, bueno. Ah, sí, sí, sí. Él estuvo conmigo, o sea, él me relevaba a mí. Lo conozco porque... Claro, estábamos juntos, que también estaba en la Fragata Adierta, era del grupo. Perdón, no se malinterprete por si llega a ver la entrevista, no lo conozco personalmente, pero sí del sobreviviente del crucero, tripulante del crucero que es cantante. Y bueno, yo tenía la guardia de 12, viste que hay 3 grupos, porque siempre un grupo trabaja, un grupo tiene libre y otro grupo descansa, es así, se va rotando, no hay sábado, no hay domingo. En el grupo eran 3 horas. 3 relevos y 4 horas cada guardia. Eso es importante, el momento, la guardia, el momento que cumple las funciones son 4 horas, 4 horas de descanso, 4 horas, 4 horas, sí. Pero así no te fatigás porque son días, vos no sabes cuántos días vas a navegar. Entonces ya está comprobado que con 4 horas, descanso, 4 horas, podés estar así un año. Bueno, yo me acuerdo que durante la noche me lavaba la ropa, ropa interior también, porque imagínate, yo llevé nada. Y la secaba ahí en la sala de caldera, imagínate. Nunca había visto una caldera tan grande y en funcionamiento. Y bueno, había varias personas, estaban encargados. Y después nosotros, que hacíamos los trabajos de menos responsabilidad, porque en mi caso era el nuevo, yo era el nuevito de la escuela. Si bien vos podés saber todo, pero siempre te tratan como que sos el nuevo, ¿viste? Para que no hagas más ganas. Pero sos parte del equipo. Así que bueno, pasó eso. En mi caso... Y hasta que te concieron ropa. Sí. Pero me acuerdo que me lo dieron porque ya... Yo iba caminando por el barco. Y aparte iba en el zapato civil, vaquero celeste. Y usted que... Ah, te voy a considerar algo. Antes de zarpar... Antes de zarpar, un amigo que yo sabía que estaba en un barco dentro de Puerto Verano, que no salía porque era un barco viejo, amigo del barrio, Roberto. Lo fui a ver, che Roberto, digo, mirá, no tengo ropa, ¿tenés algún abrigo? Y él me dice, espera. Se metió adentro del barco, salió con un gabán, el gabán era como una campera. Dice, toma, llévatelo. Eso y un jabón, me acuerdo, me regaló. Y es hasta el día de hoy que nos vemos y me carga y me dice, che, mirá que me debés un... La campera y el jabón. La campera, ya, discúlpenme que me ría, pero trato de... No, bueno, se lo toman así ustedes. Sí. Está bien. Y Mario, esta es la situación que nos venís contando, recuerdo Mario Salvador Gullota, tripulante del ARA General Belgrano, nuevo, conoció el buque en abril de 1982, recién egresado de la Escuela de la Armada, suboficial, estaba por irse a recorrer en la Fragata Libertad del Mundo, pero ahora está en el crucero ARA General Belgrano. Sí. Y yo me acuerdo que en los tiempos libres me iba a recorrer el buque, porque quería ver cómo trabajaba todos los detalles, todo. Cómo era el puente de mando, qué esto, cómo generaba la electricidad, si bien yo estaba en la sala de caldera en ese momento, pero cómo era la sala de máquinas, cómo generaban, cómo funcionaba todo. Dentro de lo que se podía, porque no siempre lo podía hacer. Y después lo que se practicó mucho en navegación fueron los famosos prácticas para nosotros, pero dentro del buque se hizo el zafarrancho, que era el zafarrancho de incendio, porque el enemigo número uno del buque es el incendio. Después prácticas de zafarrancho de combate, de ataque aéreo, prácticas de zafarrancho de abandono. Vivíamos practicando eso. Venían practicando desde que empezó a navegar también. Sí, sí, sí. Era rutina, era parte de la rutina. Y hay una parte que yo dije, estoy dentro de una película. Porque cuando tocaban el zafarrancho de combate, vos de dónde estabas y cómo estabas, tenías que salir y vos tenías destinado un puesto. En mi caso yo estaba con el grupo de control de avería, el grupo de reparaciones. Si había daño en el buque, vos estabas con ese grupo. Entonces tenías que salir corriendo a tal punto. Y Mario, me voy a ir al 2 de mayo. Al momento, el crucero, que era un grupo de tareas, estaba navegando lo que sería al sur de Malvinas, el 1 de mayo, hasta que recibe la orden de regresar al continente a partir del 2 de mayo. Habíamos estado de Usaya, Usaya cargó combustible, algo de cambio de municiones, salimos de vuelta. Y un día nos llama el capitán y le dice, bueno, vamos a entrar todo a su mundo de puestos de combate. Bueno, llegó la hora, decía, ¿viste? Y porque íbamos a entrar a hacer una rutina de que si encontrábamos con un enemigo, iba a haber intercambio de fuego o combate. No pasó porque le dieron la orden de volver. Pero ya en ese interín, el submarino nos venía siguiendo hace un día. Tengo entendido que hasta dos días antes nos venía siguiendo. Yo vi documentales, porque quiero conocer la otra parte también. Yo no me quedo de un solo lado. Y bueno, ese 2 de mayo, yo fui, ya estaba contento, dije, termino mi guardia. Yo entraba de 12, en ese caso fue 12 del mediodía, a 4 de la tarde, esperaba en mi relevo. Y vino un poquito más tarde, estaba hablando nada, dentro de lo normal. Este Darío. Y en ese interín que yo le estábamos haciendo un intercambio de, bueno, che, mirá la novedad de tal cosa, viene, se siente la sacudida impresionante, que la impresión fue la sacudida del movimiento del buque, una vibración gigante, especialmente a nivel piso. Recuerdo que me separó del piso. ¿Cuánto? No sé, si 5 centímetros, 10, 20, no sé. Pero nos separamos del piso, nos levantó a nosotros, y se apagaron las luces. Quedamos a oscura. En una sala de máquina, una sala de caldera, donde tenía doble cabina para entrar, un sistema de doble puerta, porque era un sistema presurizado, donde se había que... Y no la conocía muy bien. Eso por nuevo, por no haberlo practicado. O sea, con el tiempo te das cuenta todo lo que hiciste mal, y lo poquito que hiciste bien. La situación es que... Me acuerdo que caí, caí de cola, nos levantamos, y dije, ahora va a reventar la caldera. Pues yo me imaginaba, semejante tubo, vapor, un tubo de, no sé cómo tenía, 80 centímetros, una cosa así. Yo siempre lo miraba al tubo, ¿llega a reventar eso? Creo que no voy a tener tiempo ni de pensar. Por suerte no pasó. Salimos de la sala de máquina, y ahí empezó la odisea de que... Yo había preparado un bolsito que me habían prestado toda ropa prestada, que la gente mismo, yo tomaba, tomaba una media de más, por si esto, por el otro. Estos fueron los últimos días que logré hacer ese bolsito. Y lo guardé en una taquilla, en un sollado, en el dormitorio, se llama. Y no me animé a entrar porque el buque ya estaba escorado, y estaba tan inclinado que digo, yo siempre me hacía de cuenta como que estaba en una película. Digo, llego a entrar, y seguro que quedo atrapado, como en las películas, que el tipo quiere entrar, salvar a fulano, quedo atrapado. Me dio como... Dije, no, prefiero estar sano y salir. En ese momento que vos salís, ya fui a mi lugar de puesto de reparaciones. No había gente prácticamente, éramos dos. Después no vino más nadie. Ya teníamos el agua a medio... hasta los gemelos, digamos, media pierna. Y nos miramos, bueno, no tenemos nada que hacer, y empezamos a salir. En ese interín, el buque, el clima era... muy pocas luces, oscura, hay lugares, el sector es prácticamente oscuro, cien por cien, y pocas luces, porque había unas luces de emergencia que andaban a batería, rojas, pero no en todos lados. Era un ambiente ugre, ¿viste? y en ese interín, te encontrabas... Yo voy a contar un poco muy por arriba. Sí, sí. Porque si no se hace muy largo y extenso. Vas encontrando y te chocás y te quedás, por un cuarto de segundo te quedás ahí plasmado, porque con lo que vas viendo, la gente herida, que vos ayudás a acompañarlo hasta arriba, para salir, lo de salir también fue toda una odisea, porque hasta que no salí del buque, a todo esto siempre inclinado, agarrándote de los costados, donde podía, no sé, estoy contando un montón de detalles del humo, que no se podía respirar, que donde pisabas a veces te quemaba el zapato, los gritos, bueno, todo lo que sabemos de lo que pasa en un barco, o que vimos, vuelvo a insistir, en una película. Realmente pasa así. Puedes contarlo, se hace largo, lo importante era que hubo como una camadería que el que estaba bien ayudaba al que estaba mal. Esa era como una ley natural, así, por instinto. Hicimos eso. Hasta último momento que salimos, y para salir también, estuvo complicado por donde yo salí, cada uno te va a contar su experiencia. En mi caso, me costó salir, porque se había trabado una de esas compuertas, bueno, la pudieron abrir, porque yo estaba atrás, por eso no podía hacer nada. Entonces vos ahí te das cuenta que dependés de tu compañero. Claro. Todos dependemos uno del otro, todos, y tenés que confiar el 100% de tu... Aprendés eso. Bueno, yo no podía hacer nada, tenía que mirar, y un segundo parece una hora. Y agarrado de compañeros que estaban heridos, lamentablemente, muchos quemados por la explosión. Una vez que salimos, la impresión fue que cuando se abrió esa compuerta, la escotilla que se llama, el mar ya lo tenía ahí. Eso fue la primera imagen que me impresionó. Que vos sabés cuando salís a cubierta, sabés que está cinco metros ahí más abajo, cuando está en condiciones normales el buque. Bueno, como el buque estaba escorado, la parte de vavor estaba tocando el agua, y así que salimos para la parte de Stribor al lugar de abandono. Ahí estaba el lugar de abandono en el bote salvavidas asignado. Me acuerdo que éramos 20 por salvavidas, esas cápsulas blancas que están colgadas a los costaditos. No se... Ah, esperábamos, éramos 11, me acuerdo. Y el que estaba a cargo dice, bueno, no viene más nadie, aparentemente, agarramos la cápsula como se pudo, se ata a un costado y se tira al mar, se abre eso y se infla porque tiene unos sifones que automáticamente y lo malo que... se infla la balsa porque es todo como... es de... material como si fuesen las cubiertas de los camiones y es grande, es para 20 personas, no recuerdo, 4 metros, como el tamaño de una F100 más o menos, el tamaño y capacidad para 20 y se infló a la mitad, y nosotros de arriba agarrados así, hacíamos fuerza con los ojos como diciendo que se infle la otra mitad y no se infló, entonces nos miramos entre todos y cada uno salió a otras balsas y... en ese camino que íbamos a otra balsa me encontré con un compañero que también había ido a la fragata, otro que había ido a la fragata de los 5, el tierno Esturel, también, creo que tenía menos, tenía 17 años si no me equivoco, porque él hacía dos años de escuela, ¿qué hace de tierno cómo andaba? ¿bien? ¿estás todo bien? sí, sí, tranquilo el tipo, re tranquilo, nunca más lo vi, él falleció en un bote en el Tamar, que encontraron el cuerpo, por suerte, por lo menos, así que en ese interín me fui viendo en las balsas que encontraba que estaban al costado en la banda del buque del lado más alto y donde pregunté que si había lugar, bueno, sí, entonces vos te tirás arriba al techo, el techo es de una lona con unos anillos de goma que está mortigua, bueno, caí medio cuerpo en el agua, no es grave entrar, y así la gente que estaba adentro iban cayendo, tirándose en el techo y en ese interín, bueno, también otro amigo, Julio, que tardó 20 años en recuperarse, Julio Zapata, por las quemaduras que tuvo, él estuvo muy, muy mal, y después de ahí, bueno, hasta ahí como que el clima, el mar, ya dentro de la balsa, no voy a contar mucho detalle porque, como te dije, se va a hacer extenso, nos separamos del buque, y como yo estaba al lado de la ventanita, la lona, vi como se hundió el buque, la última parte, y lo que me causó impresión fue los ruidos que hacían mientras se hundía, yo calculo que las burbujas gigantes que se comprimen y rompen compartimiento, o las calderas que estaban al rojo vivo, el miedo era que, bueno, acá por ahí salta algo para arriba y como esa era de goma, dije, no va a matar, no pasó. Hubo muchos detalles, vuelvo a decir, muchos detalles, ahí murieron en total con la gente que, porque todo el mundo murió dentro del barco, muchos murieron de frío en el mar, en el mar, en total fueron 363 personas, la mitad de la gente que falleció en la guerra en tierra de Malvinas. Así que, el clima aparece a propósito, esperó a que se hundiera el buque y se desató la tormenta, se desarmó la tormenta literal, fuerte, el mar está calificado según cómo se mueve, qué tipo de tormenta, mar 1, mar 2, 3, 4, 5, creo que esto dijeron entre 8 y 9, es bravo, muy bravo, y especialmente la noche, la noche fue bravísima, es un bote de goma y eso se mueve, se mueve constantemente, inclusive nos aplastaba la ola, como que nos metía bajo el agua y salíamos. Y el frío, el tema ahí, para mí, después de haber salido, salido del buque, lo peor fue estar los dos días ahí en el 36 y pico hora en el bote. Pasaron muchas cosas en el bote, ni sé qué número era, éramos 24, o sea que estaba sobrecargado ya. 4 personas más. Sí. Y lo que no sabíamos en la primera noche en plena tormenta, muy fuerte, como se ve en las películas, muy fuerte, yo la comparo porque es el medio de poder y el frío, el frío era, yo me acuerdo que el salvavida me lo ponía en la cola porque no tiene piso, es un piso de goma y está en contacto con el agua, me lo ponía en la cola para no enfriarme con el agua de mar. y bueno, y la sacudida era constante, 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 era constante, toda la noche así y parte del día. a la noche, bueno, a todo esto teníamos, me acuerdo bien, el mecánico del helicóptero, estaba herido, estaba sano, pero estaba, estaba, ¿cómo se llama?, semi inconsciente y a los gritos y este amigo, Julio Zapata, que también estaba muy mal, creo que es el que peor estaba. después, escuchamos gritos a la noche, gritos de desesperación muy fuerte, ¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?, vos no ves nada, yo de la distancia que estoy a vos, de un metro, inclusive de medio metro, no ves, porque era noche oscura, sin luna, noche oscura, tormenta, y como yo estaba al lado de la ventanita esa que te dije de lona, a dos compañeros míos, me acuerdo bien, en el talo Antonelli y el que era, no sé cómo se llama, el que era el mecánico del helicóptero, me agarraron de las piernas y yo salí medio cuerpo afuera porque donde te agarra una ola te lleva y difícil que volverte a entrar, me agarraron, yo dependía de ello porque era fuertísimo cuando me había una ola como te tiraba porque escuchaba los gritos al lado mío, está bien, tranquilo, Mario, quien está contando su historia es Mario Uyota, está contando esos momentos en la balsa luego del ataque del 2 de mayo, no te preocupes, Mario, ¿qué buscas los recalotes? Esta parte es importante contarlo porque pude agarrar a uno, resulta que la balsa, no sabíamos, había una balsa al lado nuestra, nunca la vimos, en plena tormenta y como ellos eran pocos, ahora te voy a decir el número, eran 13, la dio vuelta y cayeron todos al mar, por eso escuchábamos los gritos de desesperación, cuando tenía medio cuerpo afuera no veía nada pero escuchaba el grito al lado mío, lo escuchaba, entonces yo con la mano la estiro así, toqué algo, era una persona, lo levanté, esto que voy a contar por ahí va a decir, esta está, fue duro, para mí me costó años no decirlo, años, estoy hablando 20 y pico, casi 30, porque no lo contaba nadie, porque en la balsa éramos 24 y estaba semi desinflada, uno más, 25, entonces, yo esto, no es que sea antipatria, no, pero pasó que dijeron de adentro, no lo subas porque nos vamos a hundir, estaba el miedo, y es verdad, y yo estaba ahí, colgado, medio cuerpo afuera, agarrando a él, nunca le vi la cara, pero, se ve que era una persona joven, porque no le veía la cara, pero lo tenía delante mío, y a los grito, pidiendo que los suba, y ahí, no sé cuánto tiempo pasó, tuve que largarlo, ese fue, para mí, el cachetazo más fuerte, así que volví, y, se seguía escuchando gritos, y yo ahí de caliente, salí de vuelta, digo, agárrenme de vuelta, salí, escuchaba los gritos, agarré uno, te voy a contar rápido, agarré uno, y así como lo toqué, lo tiré para adentro, y era, me acuerdo que era un cabo principal, nunca supe cómo se llamaba, me encantaría, hablar con él, y él nos contó que eran 13, y se murieron todos, estando al lado nuestro, y el único que se salvó, fue este muchacho, un cabo principal, nunca supe cómo se llama, pero me acuerdo bien, porque la jineta, pero que era una persona delgada, no muy alta, y no terminó ahí, bueno, nadie dijo nada, en el bote, nadie dijo nada, terminó ese capítulo, pero es hasta el día, que cada tanto me acuerdo, de lo otro, después cómo se llama, pero, bueno, yo siempre lo veo, no sé si mentalidad fría, lo veo que son hechos de guerra, la guerra es sinónimo, de todo lo que sabemos, nada bueno, y cada uno, cada balsa tuvo su historia, acá pasó esto, después, mitad de la noche, la mitad de la balsa, se empezó a desinflar, no, del día, cuando miro, estaba la otra balsa, con el techo roto, salté para allá, me jugué, me salté por una soguita, en plena tormenta, dije, no digo que estábamos peleando, pero era la guerra de la supervivencia, era la gente que estaba en la parte hundida, saltar, a la que estaba la parte inflada, y, entonces, bueno, salté al otro, a ver si podemos sacar el agua, todo eso, y yo me acuerdo que ahí me expuse, ya demasiado, ya estaba mojado de antes, me expuse con el viento, me acuerdo que quedé congelado, literal, así, yo estaba sacando el agua, miraba las manos, y no las podía mover, me acuerdo que hice esto, y cuando escuché adentro, que ya habían encontrado el inflador, bueno, salté de vuelta, pero yo me jugué la vida ahí, porque, ¿te echaste el agua para inflar el? No, yo conté muy rápido esta parte, adentro se empezó a desinflar, media balsa, ah, entró el agua adentro, y ahí estabas, no, no entró el agua, se empezó a desinflar, viste, entonces yo previendo, salté a la otra balsa, que durante el día, si la vimos, por un cabito, dije, bueno, vamos a esa balsa, porque no va a soportar a las 25 personas, y en ese interín me congelé, como te dije, ya ahí estuve titileando, me acuerdo, así estaba, emparejé la dentadura, pero yo lo tomé como un trabajo, como un deber, no sé, como compañerío, lo que no hace uno, lo hace el otro, para tratar de que todo sobreviva, yo era medio inquieto, un poco, Mario, nos hemos recontrapasado, están los compañeros del otro programa, ya que tienen que entrar, y si no, nos van a matar, te pido mil disculpas, que te tenga que interrumpir, acá, y contando esto, listo, pero te voy a proponer, que vamos a hacer lo siguiente, vamos a entrevistarte, para el proyecto Voces Malvinas, después te voy a contar de qué es, así todo esto que estás contando, lo podés desarrollar con el tiempo, porque a mí me parece una falta de respeto, también cortarte, pero estamos en radio, y tenemos que cumplir con eso, entonces te pido mil disculpas, por la interrupción, Mario, en 30 segundos, para cerrar vos, con lo que quieras, y Julián Pelliza, que está en la puesta en el aire, cierra el programa, Damián Muñoz, en la coordinación, mi nombre es Juan Natalicio, los 30 segundos, para que vos cierres el programa. Le agradezco, yo por como te dije, les agradezco rotundamente, mil gracias, pero mil gracias, con un abrazo grande, de poder contar esto, porque creo que hace bien, y aflojarse un poquito, y este proyecto que tengo entendido, que están haciendo ustedes, en silencio, de recolectar todas las experiencias, de la mayoría de la gente, de los veteranos, es hacer patria también, así que, creo que yo les agradezco a ustedes, a esta altura, después de 42 años, realmente están haciendo un trabajo, en silencio, o fornito.